Con el objetivo de fortalecer los conocimientos de mitigación en la reducción de la vulnerabilidad en el litoral atlántico, hoy se realizó en la CEIBA el primer taller de evaluación de daños y análisis de necesidades apoyado por la Comisión Permanente de Contingencia COPECO con fondos de USAID OXTA Washington. Esto es con el objetivo de fortalecer las capacidades del personal de COPECO y de las instituciones miembros del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo. ¿Quién lo está financiando? Este proyecto es financiado por USAID OXTA. El proyecto es un proceso de capacitaciones que se van a dar a lo largo de un año. Este es el primer taller que se está desarrollando aquí en la ciudad de la CEIBA. El segundo taller que vamos a desarrollar ya para enero, posiblemente aquí vamos a acordar la fecha con los participantes, es sobre las bases administrativas de la gestión del riesgo. Después tenemos otro taller que es sobre el Sistema de Comando de Incidentes, otro taller que es sobre la EMA COE, Manual del COE y la Operación del COE. En el curso participaron miembros de Primera Respuesta como COPECO, Bomberos, CODEN, Educación, Fuerzas Armadas, Cruz Roja y representantes de la Cámara de Comercio de Atlántida. Bueno, nosotros como institución de prevención actuamos en todas las actividades que generen riesgo a la ciudadanía, entonces nosotros tenemos que activarnos directamente para generar conocimientos y así también saber conducirnos a nuestro equipo de trabajo para que no vayan a haber fallas. Sí, definitivamente, a la hora de que tenemos un evento natural o un evento pues donde hubo una interrelación entre la naturaleza y el hombre mismo, como sabemos también que pueden ocurrir, resulta afectado no solamente pues lo que es la comunidad en general, sino también las mismas empresas, ¿no? Este, de cualquier tipo y en cualquier rubro también. Durante la jornada que se desarrollará por tres días, los integrantes serán capaces de evaluar herramientas como la aproximación de la gestión de riesgo, medición del impacto en una emergencia, operación y logística. El curso Bajer, que es el de bases administrativas de la gestión de riesgo, el cual permite de una forma técnica poder hacer la administración tanto operativa como técnica y financiera de lo que sea una situación de emergencia o desastre. ¿Es vulnerable? Definitivamente, lo hemos analizado los diferentes colegas, año con año y de manera cíclica, ustedes pueden connotar que tenemos la presencia de frentes fríos, depresiones tropicales, la presencia de huracanes hemos tenido ahorita en lo que son las costas del Atlántico, tanto como en el Pacífico, afortunadamente ninguno con trayectorias en nuestro territorio nacional. De igual forma, ustedes pueden connotar que en los últimos 10 años hemos tenido registros de actividad sísmica, tenemos el problema de erosión costera. Para Telenoticia les informó José Guillén en cámaras, Romario Hernández.